El pueblo salvadoreño El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría alabar el sufrimiento En que venga la alegría alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales De la paz al guantarán mi país está muy triste Pero el salvador resiste a cualquier adversidad Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino Salvador Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y como dice dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video